Oración. La hermana de Luis el Panadero está en Estepona de vacaciones. Primero busco el verbo. ¿Cuál es el verbo? El verbo es está. ¿Cuál es el sujeto? Todo esto es un sintagma nominal sujeto. ¿Está en Estepona de vacaciones? ¿Es sintagma verbal? ¿Es predicado verbal o predicado nominal? No es verbal porque aquí el verbo estar os he pillado. Es muy fácil pillar a la gente que no estudie porque solo quiere aprenderse lo más fácil y no tiene en cuenta los detalles. Y en los detalles está la excelencia en cuidar el mínimo detalle. Porque si no se cuidan los detalles, tú te montas a un avión y te matas seguro. Son detalles. No, no, el ala está un poquito... No pasa nada, déjalo. No importa. Luego se mueren 300 personas y... ¡Oh! ¡Qué pena! No. Es que los detalles son importantes. Entonces, si yo os enseño a cuidar los detalles, estoy salvando vidas. ¿Yo estoy salvando vidas aquí dando clases? Sí. Porque yo no sé si tú vas a acabar de piloto de un avión. Yo no lo sé. Pero hagas lo que hagas en tu vida, te va a ser útil cuidar los detalles. Un cliente no va a estar igual de contento si le das una factura que si le das una factura con un caramelito encima. Es un detalle nada más. Pero puede significar la diferencia entre el cliente vuelva y no vuelva. El detalle. Está. Aquí el verbo estar no es copulativo. Es un verbo... No, pero es que aquí el verbo estar no es igual que yo estoy bueno o yo estoy enfermo. Aquí indica... No, que está en un lugar. Por tanto, ese es un verbo. No es predicativo y es un predicado verbal y esto es un sintagma preposicional complemento circunstancial del lugar. Esto sería lo mismo que decir se encuentra en estepona. No tiene el mismo sentido. Es decir, yo estoy enfermo que yo estoy enfermo. No. Enfermo es un pueblo de Italia. No es lo mismo. Aquí el verbo es copulativo y aquí no. De vacaciones. ¿Qué es de vacaciones? ¿Es sujeto o no? ¿Es atributo o no? ¿Es complemento directo o no? Si es un sintagma preposicional. ¿Qué función hace? De lugar, ¿no? Ah, donde dice de modo, de cómo echarlo. Yo diría que sí. Podría estar de fiesta, podría estar de... Pero también podría ser complemento de régimen, ¿no? ¿O no? Porque estar significa una cosa. Pero estar de algo, ese verbo, indica o tiene un significado distinto al que tiene normalmente. Yo diría que es complemento de régimen. Estar de fiesta, estar de macha, estar de... De vacaciones. Fijaros que en el lenguaje español hay expresiones como estar de fiesta, estar de macha, estar de copas. Sin embargo, no hay ninguna que sea estar de estudio, estar de esfuerzo, estar de deporte. Porque en general somos bastante vagos. Ya está, hay que decirlo. El lenguaje indica mucho sobre cómo es un pueblo. ¡Gracias! ¡Gracias!